La sociedad se desintegra Cada familia en pie de guerra La corrupción y el desgobierno Hacen de la ciudad un infierno Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones Hacen que la razón desaparezca Hace la indiferencia, se anula la conciencia Y no hay de al que no se desvanezca Y todo el mundo insiste en que no entiende Porque los sueños de hoy se vuelven miedos Y hablamos del pasado en el presente Curpando a los demás por el problema De nuestra común hipocresía La ira, la ira, la ira El corazón se hace trinchera Su lema es albese quien pueda Y así la cara del amigo Se funde en la del enemigo Los medios de información Aumentan la confusión Y la verdad es mentira y viceversa Muestra desilusión Crea desesperación Y el ciclo se repite con más fuerza Y perdido entre la cacofonía Se abrió la voluntad de un pueblo entero Y entre el susurro y el ave María No distingo entre preso y carcelero Adentro de la hipocresía La ira, la ira, la ira Ya no hay izquierdas ni derechas Solo hay excusas y pretextos Una retórica maltrecha Para un planeta de ambidiestros Hay una familia Injusticia social Y solidaridad con el vecino De ayer es que surge el mal Y el abuso oficial Termina por cerrarnos el camino Y todo el mundo insiste Que no entiende Porque los sueños de hoy se vuelven mierda Y hablamos del pasado en el presente Dejando que el futuro se nos pierda Viviendo entre la... ¡Hipocresía! La ira, la ira, la ira, la ira ¡Hipocresía! La ira, 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 la ira ¡Gracias!